Frenadeso Noticias Felicitaciones a la Comisión de Elecciones del Frente Amplio que ha hecho un trabajo realmente profesional con grandes sacrificios y esfuerzos cotidianos de esos compañeros y compañeras que hicieron posible llegar hasta este paso importante de escoger los candidatos en este Congreso del FARC. También queremos saludarlos a todos ustedes que han hecho posible que este Congreso se realice con sus actividades locales y en el día de hoy asistiendo masivamente a este Congreso. También queremos agradecer la presencia de los compañeros de la Coordinadora Popular Electoral Nacional que nos acompaña y que constituye el núcleo de diferentes organizaciones políticas y sociales que la conforman y que apoyan el Frente Amplio por la Democracia. El mes de noviembre para nosotros es un mes sumamente importante varias fechas podríamos pronunciar aquí para recordar noviembre una de ellas el 17 de noviembre de 1979 llega a Panamá regresando del exilio el compañero Federico Brito a quien debemos gran parte de la visión del futuro del país y que llega hasta este punto de concebir un instrumento político electoral. Así que yo creo que por el compañero Brito debemos un aplauso. también en el mes de noviembre recibimos el reconocimiento nuevamente de ser un partido político electoral reconocido por el Tribunal Electoral pero creo que la fecha más importante del mes de noviembre es el 29 de noviembre. El dirigente popular y revolucionario Floyd Brito es asesinado víctima de las torturas de la Guardia Nacional en la isla de Coiba. El compañero Floyd Brito fue un dirigente de carácter popular desde muy joven organizador de los movimientos estudiantiles movimientos sociales y movimientos de resistencia popular en todo el país. Por eso fue una de las víctimas de ese periodo de la dictadura militar en nuestro país. Nosotros no podemos jamás permitir que su figura no esté presente en todo acto como lo está hoy día presente. Floyd Brito, presente. Hoy combinamos un paso más en este andar por fortalecer este instrumento político electoral que desde el movimiento social se ha ido construyendo como un instrumento táctico del accionar de la lucha popular del país. Un instrumento que se plantea desarrollar la lucha por la democracia construir el poder popular y finalmente la convocatoria de una constituyente originaria del pueblo panameño que barra con la podredumbre que ha estado dominando nuestro país. Creo que estos conceptos políticos básicos que nos guían deben estar presentes en cada uno de los candidatos. nos debemos nos debemos a ese pueblo que ha fijado en nosotros la confianza. Debemos ser éticos en el ejercicio de nuestras candidaturas y el día de mañana en los cargos públicos de elección que podamos tener. No hacerlo así sería una gran traición a la esperanza de una nueva nación de una nueva patria en donde haya justicia y justicia social, económica y política para todo el pueblo panameño. Con esto quiero agradecer la presencia de todos ustedes y esperemos la participación de otros compañeros. Muchas gracias compañeros. Frenadeso Noticias